confianza, no hay problema. Tengo entendido que ustedes ya han tenido las clases de mampostería y están resolviendo el práctico de mampostería. Tengo entendido que ya han tenido las clases de reparación de estructuras. Así que a partir de esta semana vamos a iniciar con las clases de diseño de estructuras de hormigón armado. Vamos a tener clases teóricas. La mayoría a mi cargo. Y clases prácticas, la mayoría a cargo del ingeniero Matías Arisa. No sé si ustedes lo conocen. Aquellos que no lo conozcan, mañana él va a estar con nosotros impartiendo la clase, así que lo van a poder conocer seguramente. Vamos a ir llevando las clases teóricas y las prácticas al mismo tiempo para que no haya demasiado desfasaje entre los contenidos y la aplicación práctica. Estructuras de hormigón armado que se ven acá en hormigón 2 es una extensión de lo que vimos en hormigón 1 fusionado con estabilidad 3 para que ustedes puedan aplicar los conceptos de esas dos materias en conjunto a una estructura. Bien. Eso básicamente como idea principal. Si les voy a pedir que veo que todos lo han hecho, silenciar los micrófonos para que no tengamos demasiada interferencia de audio y en el momento de la exposición necesario, en cualquier momento, ustedes pueden escribir su consulta por el chat público. Si la consulta es larga o es compleja de escribir, ustedes pueden habilitar el micrófono, me interrumpen y me hacen la consulta de forma oral, por supuesto. Así que son esos dos medios. O activan el micrófono o escriben la consulta por el chat. Pero por favor no dejen de preguntar. Ya me van a escuchar hablar, se van a cansar de escucharme hablar y yo hablo, 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 hablo. Así que no esperen a un corte. En el momento que ustedes lo consideren necesario, me paran y hacen la consulta. La clase, el horario de clase va a ser el habitual lunes y martes. Lunes y martes en el primer módulo de la tarde. Bueno, esas han sido las generalidades como para introducirnos en el tema. Vamos a arrancar, tenemos dos semanas o un poquito más de generalidades para que ustedes empiecen a entrar en tema y traten de, entonces, aprovechar este inicio de tema de hormigón armado para terminar lo que les haya quedado anterior de la materia, principalmente la parte de mampostería, para que se liberen cuando empecemos con la práctica pura de diseño de elementos de hormigón armado ustedes ya tengan poca carga respecto a los temas que hayan visto anteriormente en la materia. Bien, eso como un consejo. Nada más. Bueno, no sé si tienen alguna consulta adicional, algo que quieran preguntar respecto al desarrollo, si no, vamos a iniciar con la clase de hoy, que es una clase de introducción, nada más. ¿Hay alguna consulta? ¿Algo que quieran preguntar? Bueno, perfecto. La clase de hoy, como acabo de indicar, es una introducción al diseño de las estructuras de hormigón armado. Llámese pórticos, llámese tabique, ya más adelante la vamos a ir individualizando. Pero el objetivo de la clase de hoy es comprender cuál es el concepto del diseño por capacidad, qué es el que vamos a aplicar a las estructuras de hormigón armado y qué es el que nos exige el reglamento IMPRE-CIRSOC 103 parte 2, que es el que aplicamos en Argentina para las estructuras de hormigón armado. Este reglamento, el IMPRE-CIRSOC 103 parte 2, recientemente ha sufrido una modificación en el cual se han incluido los comentarios al reglamento que antes estaban en un capítulo separado, ahora se han incluido en el cuerpo principal del reglamento. Entonces tenemos cualquier artículo, primero visualizamos el artículo reglamentario, e inmediatamente abajo, en el mismo documento, el comentario a ese artículo, resaltado en forma, con un cuadro de fondo grisáceo. Este reglamento está en discusión y ha producido algunos pequeños cambios técnicos con respecto al reglamento anterior, pequeños cambios, no de base. Bueno, yo este documento, que está en discusión pública actualmente, pero que pensamos que no va a sufrir demasiado cambio respecto al reglamento final, que ya saldrá el año que viene, yo ese reglamento se los he subido al Classroom. En el Classroom tienen la clase de hoy en PDF, en las diapositivas, y tienen el reglamento IMPRE-CIRSOC 103 parte 2, que está actualmente en discusión pública. Les recomiendo que sigan ese documento para el desarrollo de la materia, porque está más condensado y más refinado que el reglamento que está en vigencia. Y una vez que pase el periodo de discusión pública de este reglamento que les he subido, seguramente se va a poner en vigencia pronto. Así que bueno, les dejo ese documento para que sigan el diseño de los elementos de hormigón armado reglamentariamente. Ahora vamos a estudiar las generalidades, como dije, más adelante nos vamos a ir metiendo en las particularidades, pero la clase de hoy es muy importante, es muy importante porque condensa todo lo que queremos en una estructura de hormigón armado. Entonces más adelante, cuando nos perdamos en los números, porque nos vamos a perder, nos vamos a perder en los conceptos, en las planillas de Excel, en los programas de computación. Cuando nos perdamos en el bosque y no entendamos bien qué estamos haciendo, tenemos que volver a repasar esta clase. Bien, porque esta clase es la que nos da el pie a dónde estamos parados y qué es lo que queremos. ¿Sí? Bien. ¿Qué entendemos por ductilidad local o ductilidad seccional o ductilidad de curvatura que ustedes van a leer en la bibliografía? Esta ductilidad se evalúa a nivel seccional y está asociada directamente con la capacidad de rotación de un elemento que está sometido a momento flector con o sin esfuerzo axial, pero principalmente sometido a un momento flector. Que como ustedes saben de la materia de estabilidad 3, todos los elementos están sometidos a esfuerzo axial, las columnas mucho más que las vigas, las vigas muy pequeñas, pero lo que sí, cualquier estructura que esté sometida a la acción sísmica, predominan las flexiones y por ende los cortes en sus elementos, vigas y columnas. Bien. Lo mismo en tabiques. En tabiques también predominan las flexiones. Por eso la ductilidad seccional se mide básicamente, como se indica en esta diapositiva, en función de la curvatura seccional. Bien. Si ustedes ven acá en la izquierda, tienen una sección. Donde se ha planteado una deformación, una curvatura de esa sección. Si ustedes a esta distancia la hacen infinitamente chica, tienen la curvatura seccional. Bien. En esta curvatura, en esta sección se ha visto sometida a momentos externos. Bien. Y a una carga axial pequeña, pero principalmente a momentos flectores. Y se ha trazado la curva, curvatura seccional en el eje de las X y momentos resistentes en el eje de las Y. ¿Sí? Esa curva idealizada, ya vamos a ver cómo es la real, idealizada es la que está en línea curva, justamente ahí en la figura. ¿Sí? En línea recta se idealiza a nivel de cálculo. ¿Y cómo se obtienen estos dos puntos? El primer punto, que es el punto de fluencia, que hay distintas definiciones, según los autores de cada teoría. Pero, básicamente, el punto de fluencia, este que está acá de la sección, a nivel seccional, se encuentra de considerar la máxima deformación de la ser de compresión del hormigón, perdón, en correspondencia con el hormigón. Y una deformación de fluencia del acero. Del equilibrio de esta sección es que resulta el momento de plastificación. ¿Bien? Este MI idealizado. ¿Alguien me podría recordar cuál es la deformación máxima de compresión en el hormigón? Esa Exilon C. ¿Se acuerdan de hormigón 1 cuánto es el valor? Estás ahora desmustado. Muy bien, Manuel. 3 por 1000, menos 3 por 1000. Entonces, colocando acá la deformación del hormigón de menos 3 por 1000, y la deformación de fluencia del acero, ¿se acuerdan cuánto vale? Para los aceros típicos usados acá en Argentina. 5 por 1000. No, no es 5 por 1000. Hay otro valor, esa deformación del acero. 2. 2 por 1000. Muy bien. 2,1 por 1000. Exacto, 2,1. 2,1 se suele hablar de 2 para redondearlo. Entonces, si yo acá arriba coloco el menos 3 por 1000. ¿Bien? Menos 3 por 1000. Y abajo coloco más 2,1 o 2, si quieren, para redondearlo, por 1000, del equilibrio de estas secciones donde saco el MI. ¿Sí? El de fluencia. Y llevándolo a situación extrema, que es manteniendo el 3 por 1000 en el hormigón, pero permitiendo que el acero se estire todo lo necesario para equilibrar al máximo momento, es que llego a esta situación y a este giro último de la sección. ¿Bien? ¿Por qué digo que este diagrama es idealizado? Porque yo utilizo para el hormigón, ¿bien? La curva que ustedes han estudiado idealizada de tensión de formación en hormigón 1 para el hormigón. Y uso para el acero, la curva bilinealizada del acero donde no existe influencia. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, si yo hago acá la curva para el acero, en tracción, el idealizado tiene una curva ascendente, llega a tensión de fluencia y queda constante. ¿Bien? Cuando una curva real, de un ensayo real del acero, yo acompaño la curva, acá viene una fluencia y después viene un endurecimiento. ¿Bien? Esa parte azul, que es la real, no se tiene en cuenta en los cálculos. Vamos a ver más adelante cómo la tenemos en cuenta en los cálculos sismorresistentes. En toda estructura de hormigón trabajo con las leyes constitutivas idealizadas. Si estoy hablando del acero, hablo de esta curva en rojo. ¿Sí? Para el hormigón, por ejemplo, voy a hacer la figura, disculpen, la vamos a hacer acá en un costadito. Para el hormigón ustedes tienen la curva de tensión de formación, que es de un tipo de esta forma. ¿Sí? Donde acá la máxima de formación es el 3 por 1000. En cambio, la real, que es la que tiene en cuenta la colaboración de los estribos para aumentar el confinamiento, es una curva mucho más alta, depende de los estribos, y más extensa también en deformación. Esa curva tampoco se tiene en cuenta, y ustedes no la han tenido en cuenta, en hormigón 1. Bueno, ustedes en hormigón 1 han trabajado con la curva idealizada para el hormigón, esta roja que está por acá, se acuerdan que de acá sacábamos el bloque equivalente y demás, y han trabajado con la curva bilineal para el acero. ¿Bien? Así se trabajan los elementos de hormigón armado en cualquier diseño. ¿Sí? En cualquier diseño. Lo hemos hecho en hormigón 1 y continúa siendo válido. Y todas las tablas de dimensionamiento de hormigón armado, o todos los ábacos de dimensionamiento de hormigón armado, cualquier reglamento de hormigón armado, como el 201, piensan en esas leyes constitutivas. Para las estructuras de hormigón armado que estén sometidas a la acción sísmica, vamos a ver más adelante, en muchos casos necesitamos saber el comportamiento real de los materiales. Entonces, en algunos casos vamos a usar las curvas que están en azul. No las vamos a usar directamente, sino que las vamos a usar indirectamente. Ya vamos a dar más adelante, vamos a ver cómo. Pero quiero que les quede claro el concepto de que en estructuras sismoresistentes seguimos utilizando las curvas idealizadas de los materiales. Y cuando queramos conocer la resistencia para las resistencias o las tensiones reales de los materiales, lo vamos a abordar con algunos parámetros que más adelante oportunamente los vamos a ver. Si yo hiciera esta curva, entonces, que está acá idealizada, es con los materiales idealizados, ¿bien? Con el rojo. Si yo quisiera encontrar la curva real, con las resistencias reales de los elementos, voy a obtener entonces una curva que va a ser algo así, algo parecida, hasta que entre a fluencia y después va a venir un endurecimiento de la sección. De forma que la curva roja es la curvatura de una sección con materiales idealizados. Y la azul es la que encontramos con los materiales reales con sobresistencia, que más adelante vamos a tratar. Por ahora vamos a seguir trabajando con la curva roja. ¿Se entiende? Ahora estás desmustado. Ahora estás desmustado. Perfecto. Entonces, vamos a borrar todo lo que está ahí para limpiar el gráfico, y de aquí en más, salvo hasta que lo indique, vamos a trabajar con las curvas idealizadas de los materiales. ¿Bien? Entonces, en este diagrama de momento curvatura de la sección, de una sección, yo puedo marcar la curvatura máxima, ¿bien? Y la curvatura de fluencia. Vuelvo a decir con distintos criterios, pero en definitiva una curvatura. Y puedo encontrar la ductilidad seccional. Perdón. La ductilidad seccional, que es la curvatura máxima sobre la curvatura de fluencia. Esa es una ductilidad seccional, ¿bien? Que necesito en la estructura. Y ahora vamos a ir encadenando más adelante con lo que ustedes conocen. A su vez, vamos a definir, análogamente a esta curvatura seccional, vamos a definir una ductilidad global, o ductilidad estructural, o ductilidad de desplazamiento. Estos son sinónimos que ustedes van a encontrar en la bibliografía. La ductilidad de desplazamiento, o ductilidad global, se evalúa a nivel de la estructura completa. Por ejemplo, un pórtico. Y se mide la curvatura pushover de ese pórtico para el peine lateral de fuerzas horizontales sísmicas. ¿Bien? Por ejemplo, vamos a la figura siguiente. Y ahí tenemos un pórtico al cual se le ha sometido un peine lateral de fuerzas, que es el que ustedes, por ejemplo, determinaron en estabilidad 3, es el peine lateral de fuerzas. Si ustedes suman esas fuerzas, encuentran acá abajo el corte basal, que en general se denomina B0. ¿Bien? Y si hago una curva donde en el eje vertical coloque el corte basal, que es la suma de la fuerza, y en el eje horizontal, por ejemplo, coloque el desplazamiento del último nivel, tal vez. O de cualquiera, pero se suele tomar el desplazamiento del último nivel, el desplazamiento horizontal. Si hago esa curva, yo para el corte de diseño, que es el B0, ese que ustedes han trabajado en esta realidad 3, tengo este punto, que es el punto de la formación de la primer rótula plástica. Ya más adelante vamos a ver qué es la rótula plástica. Pero por ahora, para que ustedes se individualicen, ese punto, bien, ese rojo que está ahí marcado en la diapositiva, es una sección del pórtico, en el que si nos vamos un poquito más atrás, esa sección ya ha superado la afluencia, y está, por ejemplo, en este punto acá. No llega todavía a la máxima, porque la máxima implica una rotura física. Pero ya está superada la afluencia. En cambio, estos otros dos puntitos, que están ahí prácticamente rosados, o a punto de ponerse rojo, esos dos puntitos estarían por acá. Están muy próximos a llegar a la afluencia. En cambio, el rojo, como dije, ya está un poco pasado de la afluencia. En esa situación, para la primer rótula plástica, que es la primer sección plastificada, es que llego al corte basal, que ustedes han visto en esta realidad 3. Si continúo aumentando el peine de fuerzas, que puede suceder, y de hecho es lo que sucede en cualquier estructura, se empieza a armar una secuencia de formación de rótulas plásticas. Entonces ya la primera la tengo bien formada, y empiezan a formarse otras rótulas plásticas. Así. Así. De forma que después de una secuencia de formación de rótulas plásticas, y cuando mi pórtico ya está rotulado, obtengo una curva estructural, donde el corte basal se incrementa por una sobre resistencia en la estructura. Esta sobre resistencia es mayor a 1,5 en la mayoría de los casos donde se ha podido medir. Bien. Valores típicos es 2. Es decir, que si su estructura, ustedes en estabilidad 3, calcularon el corte basal B0, y la han diseñado para ese corte basal B0, la estructura por lo general tiene una capacidad de corte, una capacidad máxima de corte, del corte basal multiplicado al menos por 1,5. Valor típico 2. Es decir, que la estructura resiste valor típico dos veces más que el corte basal que ustedes han determinado. Por la secuencia de formación de rótulas plásticas. Bien. Ahora, y que es algo muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta, que para que exista ductilidad global y que mi estructura pueda alcanzar esta curva corte basal desplazamiento del último nivel, cada rótula plástica de las que yo tenga en mi estructura deben tener capacidad de ductilidad local. Bien. Es decir, que la ductilidad global de la estructura es función de las ductilidades locales de las secciones. Yo no puedo tener secciones frágiles si quiero desarrollar una estructura con ductilidad global. Bien. Cuando ustedes, si se recuerdan, el coeficiente sísmico en estabilidad 3 lo calculaban como la pseudoaceleración que la sacaban de un espectro, dividido en un factor de reducción R, que entre otros tenía en cuenta la ductilidad. ¿Recuerdan? Bien. La ductilidad R que consideran para dividir la pseudoaceleración y encontrar el coeficiente sísmico con el que van a trabajar, depende de la ductilidad. ¿De cuál de las dos ductilidades depende? Depende de la ductilidad global del sistema. Bien. Es decir, que cuando ustedes en estabilidad 3 han dividido en un factor R, que tenía en cuenta una ductilidad, por ejemplo, de 6, están pensando en una ductilidad global de 6. Es decir, que para que ustedes puedan trabajar con ese coeficiente sísmico reducido, necesitan que cada una de las secciones de rótulas plásticas sean dúctiles de por sí. ¿Alguien puede responderle a Matías? Por favor. Actualiza la máquina, Matías. Actualiza la conexión. Bien. ¿Queda claro entonces? Queda claro que la ductilidad global es la que ustedes utilizan para determinar el factor de reducción del coeficiente sísmico, pero que para que esa ductilidad se pueda desarrollar, yo necesito crear secciones, en este caso de hormigón armado, que sean dúctiles seccionalmente. ¿Me siguen en el concepto? Quiero decir que no es barato utilizar acá un factor de reducción de 6, 7, que es lo que se utiliza en la estructura. Yo después voy a tener que trabajar para que pueda desarrollar esa ductilidad global. ¿Cómo? Principalmente dotándolas a las secciones individuales de capacidad de ductilidad local. ¿Bien? Es importante que tengan estos conceptos presentes y que adviertan que no sale barato esa reducción en las fuerzas sísmicas, que a su vez es necesaria, porque querer diseñar un edificio para un coeficiente sísmico, si suponemos un factor de reducción R igual a 1, o 1,5 que permite el reglamento, sería diseñar estructuras en el campo elástico y serían estructuras impracticables desde el punto de vista constructivo. ¿Sí? Yo necesito utilizar esta capacidad local de ductilidad para que mi estructura completa pueda plastificar y pueda ser un diseño lógico. ¿Bien? Sería irracional querer utilizar para las estructuras comunes un factor de reducción R igual a 1 y no permitir que plastifiquen. No solamente resultaría antieconómico, sino que en el 99% de los casos resultaría ilógico e impracticable. ¿Preguntas? ¿Los escucho o los leo? ¿Alguna duda? Nada. Seguimos entonces. Bueno, ahora vamos a pasar al segundo tema, tercer tema, perdón, que necesitamos introducir para comprender los siguientes conceptos. Vamos a introducir el mecanismo de colapso. No sé si en alguna materia les han hablado previamente del mecanismo de colapso. Bueno, ¿han escuchado antes el mecanismo de colapso? Sí, en estabilidad 3. En estabilidad 3. Bueno, perfecto. El mecanismo de colapso, como ustedes lo han visto en estabilidad 3, lo que hacemos es estudiar cómo la estructura va a colapsar. Ustedes en estabilidad 3 seguramente han hecho el mecanismo de colapso de un pórtico sencillo, de un vano y un piso. Es decir, una viga y dos columnas. Y lo han hecho el mecanismo de colapso a carga vertical y después el mecanismo de colapso a carga horizontal y después han combinado las dos cargas. Y es lo que vamos a hacer en las estructuras. Nosotros en las estructuras necesitamos saber cuál es el mecanismo de colapso. ¿Bien? ¿Por qué? Porque vamos a estudiar las estructuras para dotarlas de un mecanismo de colapso aceptable y no que utilice cualquier mecanismo de colapso. Ya más adelante nos va quedando claro. Nosotros queremos algunos mecanismos de colapso, necesitamos de esos mecanismos y hay otros mecanismos de colapso que los queremos evitar. Entonces nos vamos a centrar en esos que queremos evitar y vamos a trabajar matemáticamente para que esos mecanismos de colapso no se produzcan. ¿Sí? Acá en la pantalla ustedes ven dos mecanismos de colapso. El mecanismo 1, que es traslación lateral de viga, que es viga débil y columna fuerte, son sinónimos de la bibliografía, y consiste en todas las vigas rotuladas en sus extremos, como ustedes ven ahí representadas por círculos, las rótulas, todas las vigas en sus extremos, más las tres columnas en la base, en la base de todo el pórtico. Este es el mecanismo 1, de columna fuerte de viga débil, que es el que generalmente han hablado en la estabilidad 3. Y vamos a plantear un mecanismo 2, que se denomina de traslación lateral de columna, o también en otra bibliografía como piso blando, en donde la mayor parte de la estructura no rotula, salvo las columnas en base y capitel de un mismo piso. Y vamos a estudiar ahora por un momento el comportamiento, las ventajas o las diferencias entre ambos. El mecanismo 1, que es el mecanismo que hemos visto recién en las diapositivas, si cada rótula plástica tiene capacidad de ductilidad local, puedo desarrollar a nivel estructural una curva corte basal de desplazamiento, como la que está en la figura, donde después de superar la fluencia del pórtico, tengo una capacidad de deformación del pórtico, porque el pórtico se puede seguir desplazando, se puede seguir deformando de forma inelástica, aumentando el corte con una sobreresistencia, lo que hemos visto recién. Esto es debido principalmente a la secuencia de deformación de rótulas plásticas de este pórtico. En cambio, vamos a ver la curva para un mecanismo de piso, de piso blando. En este caso se ha hecho rotular las columnas del primer piso, no la desplanta baja, la del primer nivel, es lo mismo. La curva roja que veo ahí es la que resultaría de corte basal de desplazamiento para este pórtico. En realidad estaba bastante benévola la curva roja. Yo diría que para este pórtico la curva va a ser hasta este punto igual, pero acá rápidamente desciende, e inclusive esto ya es rotura física. Si planteo este mecanismo de colapso, va a ser muy difícil desarrollar una curva como el mecanismo anterior, que sería el azul que está dibujada ahí. Lo más probable no, lo que puedo medir y se ha medido en la realidad, es que para este tipo de mecanismo de colapso, la curva que se obtiene es la roja que he dibujado recientemente ahí. Ustedes imagínense que si yo estoy utilizando, por ejemplo, el reglamento y he pensado en un pórtico con ductilidad de 6, para este mecanismo de colapso yo tendría que tomar este desplazamiento y este desplazamiento de fluencia, hacer este cociente, y este cociente es mucho menor a 5 o 6, que es lo que ustedes utilizan de factor R en el reglamento. Entonces este mecanismo es un mecanismo de colapso frágil, que también necesita que las secciones tengan ductilidad local, pero que globalmente me genera un mecanismo frágil, no es ductil. Observen que prácticamente el mecanismo llega a la afluencia y no tiene capacidad de sobreresistencia, prácticamente cae. Cae como está la figura o peor aún como lo que yo acabo de dibujar. Al no poder desarrollar esa ductilidad, se habla de mecanismo frágil. La estructura puede ser dúctil y las secciones pueden ser dúctiles. De hecho, se necesita que sea dúctil, pero el comportamiento del pórtico es frágil. Como dice Mauricio, se desploma. Y acá ustedes van a ver unas imágenes. En este caso el edificio esto es el sismo de Loma Prieta en Estados Unidos. El edificio se mantuvo inalterado, prácticamente no está ni agrietado después del sismo. ¿Pero qué pasó? Toda la deformación se concentró en la planta baja. Por simple observación de esta estructura, aparentemente la planta baja estaba en las cocheras. Toda la deformación del sismo se concentró en la planta baja y quedó al borde del desplome. De hecho, observen qué hay acá. Ahí hay un puntal que lo han tenido que agregar para intentar de que esta estructura no colapse en la inmediatez con las réplicas del terremoto principal. Por supuesto que esta estructura hay que demolerla. Se puede recuperar si se endereza, que no es fácil, y se reemplazan estas columnas, aparentemente, por ejemplo, por tabiques en la planta baja. Pero bueno, ese es otro tema. No vamos a hablar ahora de reparación de estructura. Otro ejemplo, también para el mismo terremoto, también en Estados Unidos, por supuesto, es el mismo terremoto. Un hospital. Hacia arriba, completamente, con muy poco daño, pero en planta baja, piso blando, totalmente colapsado el edificio. En general se da en la planta baja, porque es donde existe el mayor corte basal. Ustedes lo saben. Es el mayor corte debido a las cargas laterales. Pero, por ejemplo, acá ha sucedido en otro nivel en altura. Bien. Si no lo aprecian, ustedes sigan esa línea, y ahí existía antes un piso, que ahora no existe. Es decir que la estructura, por algún motivo, ahí tenía una debilidad, no así en el resto de los pisos, y se produjo el colapso, el aplastamiento de ese nivel. Cuando ustedes charlan con los equipos de rescate, que están preparados, especialmente para actuar en el desastre sísmico, ellos, por conversaciones y charlas que hemos tenido, en estos pisos, donde hay piso colapsado, ellos directamente no entran ni siquiera a buscar sobrevivientes. Primero, porque es poco probable que existan acá sobrevivientes, y segundo, y lamentablemente, si alguno existiera, es muy difícil ingresar a buscarlo, porque el piso está totalmente colapsado, y las losas, tal vez no losa con losa, pero si las vigas, del piso superior, están en contacto con la losa del piso inferior, entonces les resulta imposible al equipo de rescate, penetrar ese nivel a buscar personas. Entonces, si yo les muestro estos dos niveles, no, entonces, si yo les muestro estos dos mecanismos de colapso, no hace falta, explicar mucho, por cuál de los dos vamos a preferir, si estos fueron los dos mecanismos posibles, bien, ustedes ya saben que el piso blando va a ser, totalmente evitable, y para algunas estructuras, prohibido. Bueno, vamos a poner números, porque a nosotros los ingenieros nos gusta poner números a todos. Voy a plantear una ductilidad global del pórtico, de cuatro, para este caso. Y voy a evaluar los dos mecanismos de colapso, ¿sí? Mecanismo uno y el mecanismo dos. Y voy a estudiar qué ductilidad seccional necesito en las rótulas plásticas, para poder desarrollar una ductilidad global de cuatro. Por ejemplo, si mi edificio tuviera tres niveles, necesito que cada rótula plástica, en el mecanismo dos, cualquier piso, tenga una ductilidad seccional de treinta y cuatro. En cambio, si estoy en el mecanismo uno, necesito que cada rótula tenga una ductilidad seccional de dieciséis, ambos para que la ductilidad global sea de cuatro. En cambio, si mi estructura, por ejemplo, tuviera diez pisos, si quiero el mecanismo dos, cada rótula tendría que tener capacidad de ductilidad local de ciento veintidós. En cambio, si estoy en el mecanismo uno y tiene diez niveles, cada rótula plástica tendría que tener capacidad de ductilidad local de dieciocho. He aquí entonces donde se entiende por qué las columnas colapsan para el mecanismo dos, porque es imposible de desarrollar las ductilidades que necesitan. Si ustedes diseñan las vigas y las columnas según el reglamento, aseguran una capacidad de ductilidad local de al menos veinte para las vigas y también para las columnas. Al menos veinte, puede ser entre veinticinco y treinta de ductilidad local. Es decir que es imposible llegar con el hormigón armado a una ductilidad de treinta y cuatro y mucho menos de ciento veintidós. Esto explica por qué se rompen físicamente las columnas en el mecanismo dos. En cambio, observen que para el mecanismo uno, las ductilidades requeridas son de dieciséis o de dieciocho, perfectamente logrables con el diseño del hormigón armado. Por un lado y por otro lado observen que pasar de tres a diez pisos multiplica si fuera de columna fuertemente la necesidad de ductilidad local. En cambio, si el mecanismo lateral de viga prácticamente se mantiene inalterado, es decir que yo las vigas que diseñe para este mecanismo, para dotarlas de ductilidad local, es prácticamente lo mismo si tuviera tres o diez niveles. Por supuesto, la resistencia va a ser mayor para diez niveles porque es más grande, pero la forma de otorgarles de ductilidades es la misma porque yo tengo que desarrollar la misma ductilidad ya sean tres niveles o diez, no así para columna. Entonces, si yo tengo estos dos mecanismos, no voy a preferir nunca el mecanismo dos, si el mecanismo uno. Entre estos dos. Consultas. Nada, seguimos entonces. Les voy a proponer entonces que estudiemos algunos mecanismos de colapso. Por un lado, tenemos el mecanismo A, que es el deseable, y es el que acabamos de estudiar recién de traslación de viga, o viga débil y columna fuerte, que también se conoce. Y ese es deseable. Sí, es el A. Observen que puede llegar a ser aceptable, como el B, algunas rótulas en columna. Observen que aparecen ahí algunas rótulas en columnas, pero nunca todas en un mismo piso. Más la rotulación en vigas. Si bien este mecanismo es más intrincado de producir que el primero, voy a tener que trabajar mucho más en el mecanismo B que en el mecanismo A, pero ambos son aceptables. El caso A deseable. En cambio, debe evitarse, lo que está dibujado acá es el mecanismo de piso. Está en rojo, con las rótulas en columnas en planta baja. Sí, esto debe evitarse. No solamente las rótulas en planta baja, sino en cualquier nivel. Acá en línea punteada, está expresado como si el edificio abajo también se hubiera quedado indeformado y toda la deformación se hubiera concentrado en el segundo piso. Entonces, cuando yo tengo edificios altos, no puedo tomar el mecanismo de colapso de columna. Bien, sí o sí tengo que tomar el mecanismo de viga o algún otro que vamos a ver a continuación, pero no el de columna. La columna debe evitarse. Observen ustedes el mecanismo H. El mecanismo H también es de mecanismo de columna. Observen que o plastifica planta baja, o plastifica primer piso, o plastifica segundo piso. Pero observen que el reglamento me dice que es aceptable. Y es así, hasta tres niveles, el reglamento permite utilizar frutulación de columnas puramente. Para más de tres niveles, como es la figura C, no lo permite y debe evitarse. Por supuesto que al trabajar en un mecanismo H, si la estructura lo permite, porque tiene menos de tres niveles, lo que va a hacer el reglamento es reducir el factor de reducción. Bien, entonces, por ejemplo, para un nivel me va a permitir utilizar un R de siete, pero para dos niveles me va a permitir un R de cinco, por ejemplo. Y para tres niveles no me va a dejar usar un R más de tres. Es decir, que se va a alejar de la rotura, se va a alejar de la falla de este tipo, mediante la limitación del factor de reducción para encontrar el coeficiente sísmico. Bien, en la materia, hormigón dos, vamos a usar el mecanismo A, aceptable. Los demás mecanismos de colapso los pueden estudiar ustedes, aquel que le guste las materias estructurales, para, lo van a poder estudiar, perdón, en la materia estructuras de hormigón y acero, que es una materia electiva, electiva u optativa, cualquier modalidad del último año. Para aquel que quiera que incursionar en otros tipos de mecanismos de colapso, por ejemplo, este, el H, les recomendamos que cursen la materia estructuras de hormigón y acero, que es una extensión de hormigón dos, donde se aplica el diseño de elementos de hormigón armado completo a un edificio ejemplo que se da. Bien, yo participo también de esa materia y en esa materia, el primer día, les damos un edificio de varios niveles, siete, ocho niveles, con un uno o dos subsuelos y ustedes los diseñan íntegramente, desde el planteo estructural, pasando por todo el proceso de diseño, como lo vemos ahora en esta materia, el diseño por capacidad y entregamos los planos de la estructura con el despiece de acero para algunas vigas y columnas, no para todo el edificio, porque es muy largo de calcular, pero sí hacemos el despiece y el cálculo completo para algunos tirones de viga y algunas columnas, las más características. Así que para el que quiera extender su conocimiento del cálculo de las estructuras de hormigón armado, el que quiera extender lo que aprendamos acá en hormigón 2, es una buena materia para cursar estructuras de hormigón y acero allá por el último año. Bien, pregunta Vera, ¿cuál sería la ventaja de utilizar el mecanismo H? Muy buena pregunta. Hay muchas estructuras, sobre todo las bajas, por eso se permite, y sobre todo aquellas en que predomine los estados de carga vertical por sobre el horizontal, ¿sí? Querer plantear un mecanismo de viga produce o produciría unas estructuras irracionables, ¿bien? Saldrían columnas extremadamente grandes, fuera de lo común. Entonces, para esos tipos de estructuras es preferible el mecanismo H, a pesar de que, por ejemplo, voy a utilizar un factor de reducción R más chico. No importa, pero la estructura que resulta es más lógica y coherente que aplicar el mecanismo A. Es decir que las estructuras, la elección del mecanismo de colapso en las estructuras tiene dos patas. Una pata es lo que el ingeniero quiere lograr de esa estructura y la otra pata es lo que la estructura también le permite al ingeniero lograr, ¿bien? Entonces, es una situación de compromiso entre las dos, ¿sí? No siempre voy a poder desarrollar el mecanismo A y en algunos casos va a ser aceptable desde el punto de vista económico y técnico el H. Me voy a alejar de la falla de ese mecanismo con un factor de reducción más chico, R, por supuesto, pero todo eso está contemplado en el reglamento. ¿Sí? Bueno, sigamos estudiando los mecanismos de colapso. Ustedes observan el mecanismo D. El mecanismo D tiene tres columnas y observen que las dos columnas exteriores las ha dejado elásticas que conocemos. Como no tienen rótula plástica, bueno, siempre en la base van a existir rótulas plásticas. Eso lo tienen que dar por descontado. Pero en altura estas dos columnas, las dos del borde, permanecen elásticas. Mientras que la central está rotulada en base y en capitel de todos los pisos, este es aceptable porque no llega a formarse un piso blando, ¿bien? No pasa como el mecanismo C que tiene todas las columnas de un piso rotulado. Este tiene una de tres columnas rotuladas en el piso. Entonces, este es aceptable. Observen que lo complementan, lo terminan de completar con las dos rótulas en los extremos de las vigas. Es aceptable y se utiliza en muchos casos. En cambio, por ejemplo, el E, el E es muy parecido al D. El E tiene las columnas rotuladas, todas las columnas. Acá está dibujada una, pero podrían ser tres, cuatro, cinco, todas las columnas de un piso rotuladas, pero aparece un tabique, que el tabique rotula solamente en su base y no así en la altura. Entonces, observen ustedes que el E es muy parecido al D, solamente que reemplaza la columna del D por un tabique. Uno o dos tabiques. Acá está simplificada la figura, pero en general aparecen varios tabiques y varias columnas. Si aparecen tabiques yo podría pensar en rotular todas las columnas y las vigas en unión con el tabique y el tabique va a rotular abajo. Nunca se va a producir un piso blando acá porque el tabique me da linealidad en todos los pisos y me impide la formación de un piso blando. por supuesto por supuesto el deseable también este F es deseable si yo tengo muchos tabiques y no tengo columnas por supuesto que va a funcionar. También es deseable el G donde hay dos tabiques muy próximos y aparecen vigas de acoplamiento que también van a rotular. Ya lo vamos a estudiar más adelante en esta materia también. Entonces, ustedes observen que es deseable el mecanismo de piso es deseable tener muchos tabiques o es deseable también los tabiques acoplados. Aceptable tener pocos tabiques y rotular las columnas. Y el que nos está faltando estudiar que es el I observen que es igual que el D en esencia pero acá hay tres columnas rotuladas de cinco en total. En cambio acá se acuerdan que había uno de tres. Entonces acá el predomino de las columnas rotuladas es mucho mayor que el mecanismo D y la altura de la construcción también es menor. Entonces este es aceptable con limitaciones. Tiene que ser para estructuras menores. Bien. Entonces para estructuras mayores yo no puedo tener tanto predomino de columnas rotuladas. Tengo que tener más columnas elásticas que las rotuladas. En cambio para estructuras bajas puedo tener más columnas rotuladas que las elásticas. Vuelvo a aclararlo en la materia vamos a trabajar con el mecanismo A. Para todos los otros sistemas de colapso los esperamos en la ampliación de esta materia de hormigón 2 que es estructuras de hormigón y acero que le hacen obviamente todos aquellos que les guste y estén interesados en cálculo. bien es muy importante el mecanismo de colapso no es algo menor ahora vamos a ver algunos ejemplos y por qué es importante entonces a partir de ahora vamos a hablar del mecanismo A columna fuerte viga débil pero sepan que existen muchos otros mecanismos entonces si no hay consultas continuamos ¿cómo vamos a lograr ese mecanismo de colapso de viga débil y columna fuerte? acá vamos a ver la introducción de dos métodos de diseño el primero es el método de diseño convencional de las estructuras sismoresistentes en los cuales se indica el deseo de crear estructuras con el mecanismo de falla de viga o columna fuerte viga débil ¿por qué recalco la palabra deseo? y es lo que vamos a ver a continuación en esta clase y este diseño sismoresistente convencional es el que utilizaba el reglamento parte 2 anterior ¿bien? el IMPRE CIRSOC 103 anterior que data del año 83 y se actualizó en el 91 tenía este concepto de diseño sismoresistente que vamos a ver a continuación el nuevo reglamento que es el que ustedes van a estudiar en esta materia que aplica diseño por capacidad tiene en cuenta otro criterio que es el que vamos a ver más adelante ¿cómo siguen con el reglamento anterior? ¿cómo se hacía con las estructuras anteriormente para lograr ese mecanismo? bueno me voy a volver un poquitito y vamos a poner el mecanismo que queremos que es el 1 ustedes observen que hay rótulas en las vigas en los dos extremos ¿bien? entonces recuerden que son rótulas flexionales entonces yo quiero que fallen las vigas por flexión y no quiero que fallen las vigas por corte y no quiero que fallen las columnas ni por corte ni por flexión reparto el pórtico bueno las vigas las diseñan para ese valor de momento último del diagrama de momento del pórtico en cambio para las columnas trabajan con los momentos que sacan del pórtico pero multiplicado por 1.35 y para el corte tanto en vigas como columnas sacan el corte de la combinación de cargas y lo multiplican por 1.35 entonces de esa forma da la sensación de que como yo he diseñado la flexión en las vigas para el estado de carga último y todo lo demás lo he diseñado con 1.35 veces esa solicitación entonces da la sensación de que le he dado más capacidad al resto del pórtico más capacidad que la que tienen la flexión en las vigas entonces de esa forma yo pienso que estoy protegiendo al pórtico ¿me siguieron? no no tiene que ver con la ductilidad local tiene que ver en el mecanismo que yo quiero armar ya más adelante vamos a ver cómo logro que las secciones tengan ductilidad local lo adelanto si estamos hablando del hormigón armado principalmente yo voy a tener que dotar de buen estribado de las secciones para lograr que estas tengan ductilidad seccional la ductilidad seccional de los elementos de hormigón armado se logran con el estribo con el estribado bueno yo ahora les voy a plantear un ejemplo sencillo pero es un ejemplo que tal vez nos ayude a entender un caso en el cual este diseño esta forma de diseñar no es la correcta supongamos que tenemos un pórtico sometido a cargas verticales y a cargas horizontales sencillos de un nivel si quieren dos vanos dos vanos y un nivel nada más no tengo diapositivas preparadas por eso lo vamos a hablar pero por favor indíquenme cuando no cuando no pueda explicarme como ustedes saben tenemos combinaciones de carga para cargas verticales y también tenemos combinación de carga para cargas horizontales supongamos que las cargas verticales son muy importantes muy importantes y como ustedes saben de estabilidad 3 las cargas verticales producen grandes momentos en las vigas pero pequeños momentos en las columnas comparados con la acción sísmica que la acción sísmica produce grandes momentos en las vigas pero también en las columnas entonces puede que si el pórtico está controlado por las cargas verticales yo hago la combinación de carga que no incluyen el sismo que siempre las tengo que hacer y hago las combinaciones de carga que incluyen el sismo cuando comparo los momentos resulta que para las vigas si controlan los estados de carga de carga vertical los que no tienen sismo en cambio para las columnas controlan los estados de carga que incluyen el sismo bien entonces yo a la viga la termino diseñando no con el estado sísmico sino con el estado de carga vertical puramente porque es el que manda a la viga diseño la viga y después voy a diseñar la columna pero la columna lo diseño con el momento último que corresponde a los estados de carga sísmico porque son más grandes y lo multiplico por 1.35 para salvarme de la plastificación en las columnas ¿me siguen? ¿pero qué pasó? como las vigas yo las había diseñado con otro estado de carga que no incluye el sismo depende del ejemplo pero puede darse el caso de que la viga plastifique no llega a plastificar antes que las columnas por más de que la columna yo la había multiplicado por 1.35 ¿sí? porque ese estado que multipliqué por 1.35 es un estado distinto un estado de sismo en cambio yo la viga la había sobrearmado para el sismo la había preparado para un estado de carga vertical que me da más grande el sismo perdón me da más solicitación que el sismo en definitiva en definitiva si ustedes conceptualmente y filosóficamente ustedes lo analizan si ustedes quieren proteger a la columna lo que tendrían que hacer primero es diseñar la viga y una vez que tengan diseñada la viga diseñar la columna de forma de darle más capacidad a la columna que la máxima capacidad de la viga y eso es lo que hace el diseño por capacidad que es el que vamos a ver a continuación el diseño por capacidad primero diseña las zonas del pórtico que se van a rotular y calcula cuál es la capacidad de rotación y de rotulación y esa capacidad de los elementos que van a rotular las pasa las transfiere a los elementos que no van a rotular ¿bien? entonces el diseño tradicional no necesariamente para todas las estructuras va a producir el mecanismo deseable en cambio el diseño por capacidad bien aplicado conduciría a estructuras donde es donde es perfectamente previsible el mecanismo de colapso que es el que el propio diseñador planteó en el principio entonces vamos a ver rápidamente antes de entrar al diseño por capacidad una estructura un par de ejemplos que nos ayuden a entender qué es el diseño por capacidad y vamos a plantear el ejemplo de la carrocería de un automóvil y en la pantalla ustedes van a ver dos automóviles un Chevrolet Belair conocido como Impala del año 1959 y si ustedes quieren su equivalente actual no es actual pero es de la nueva era un Malibú del año 2009 cualquiera puede pensar que el Chevrolet del año 59 es más duro son chapas es acero de gran espesor tiene una capacidad importante y cualquiera sobre todo cualquier persona grande sus abuelos le van a decir que el Malibú de hoy no funciona bien porque son una chapita es muy finito es puro plástico es livianito comparado con el Chevrolet Impala lo vamos a chocar a los dos los vamos a someter a un impacto que un impacto para esos dos vehículos es como un terremoto para mi pórtico o para mi estructura de hormigón y veamos ahora cómo le va a un auto y cómo le va al otro y es lo que ustedes ven en la pantalla el Chevrolet Impala el viejo estaba diseñado solo por resistencia no se pensaba en el mecanismo de colapso de ese vehículo entonces la forma de absorber la energía del choque era por resistencia mi vehículo tenía que ser robusto porque era la única forma de absorber el choque la energía del choque se debía absorber por resistencia nada más en cambio en el vehículo nuevo ya hay una ingeniería de desarrollo atrás de eso y en el vehículo nuevo está planteado un mecanismo de colapso ¿cuál es el mecanismo de colapso? el mecanismo de colapso es la protección de las vidas humanas entonces se diseña para que no se deforme la carrocería en el habitáculo es decir donde las personas habitan ese habitáculo se diseña para que no se deforme en cambio toda la parte delantera del vehículo se diseña para que en un accidente en un choque como el que hemos visto en la pantalla sea esta parte la que disipe toda la energía del choque y no se transfiera esa disipación de energía hacia la carrocería ustedes observen que es muy probable que esta persona si acá hubiera viajado una persona en el vehículo nuevo hasta pueda abrir la puerta para descender del vehículo en cambio la persona que viajaba en el Impala del año en el Impala antiguo ni siquiera va a poder abrir la puerta y aparte observen ustedes como todo el vehículo toda la trompa del vehículo lo ha prácticamente aplastado en cambio el habitáculo del nuevo prácticamente está indeformado entonces acá vemos un ejemplo de por qué necesitamos definir el mecanismo de colapso tenemos que saber cómo la estructura va a colapsar y tenemos que trabajar para un mecanismo deseable si yo diseñara vehículos por supuesto que voy a preferir este mecanismo de colapso acá no había mecanismo de colapso acá había sobre resistencia o sea dotaba la estructura de una resistencia grande pero no me aseguraba que podía salvar al ocupante en cambio acá sí eso primero para que ustedes visualicen por qué tengo que definir un mecanismo de colapso y segundo y acá viene el concepto importante también que algo adelantamos recién es definido el mecanismo de colapso yo tengo dos instancias de diseño una es diseñar primero los elementos que van a plastificar en este caso lo que va a disipar energía lo que va a plastificar en el vehículo es toda la trompa entonces yo diseño esta trompa para que soporte un choque X si tuviéramos en las estructuras de hormigón armado para que soporte un sismo entonces ese X es el choque la el input de energía sobre esta parte del vehículo este vehículo va a tener un diseño acá un diseño que para ese choque que le imparte una energía X va a disipar energía y va a pasar para atrás al habitáculo una fuerza X más es decir un X con sobre resistencia y el habitáculo entonces ustedes observen que yo no lo diseño para el impacto X si no lo diseño para que tenga una resistencia mayor a la máxima que le transmita la parte que se va a deformar entonces esta parte la diseño con el choque y esta parte de atrás la diseño con la máxima que le pueda transmitir a esta parte de adelante acá entonces ustedes ven un diseño por capacidad aplicado al vehículo con el nuevo reglamento yo estoy diseñando estructuras que me quiero parecer a este con el reglamento viejo que en algunos lugares todavía está en vigencia inclusive acá en San Juan yo estoy diseñando estructuras de este tipo donde las doto de sobre resistencia absurdamente porque no sé después cómo van a colapsar lo mismo pasa por ejemplo en una instalación eléctrica en una instalación eléctrica yo tengo todos los circuitos todos los artefactos de iluminación etcétera 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 si hay una falla salte un elemento antes que se incendio o que falle el sistema generalizado que hace y me coloco una llave térmica en el tablero entonces esta llave térmica es la que hace de rótula la que hace de fusible la que me protege a toda la estructura entonces si esta estructura sufre una sobretensión no debería ningún elemento fallar sino lo que debería saltar es la llave térmica y de esa forma protegerme de la estructura entonces el ingeniero eléctrico también aplica un diseño por capacidad de su estructura de su circuito eléctrico entonces eso mismo es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestras estructuras diseñarlas por capacidad y ahora vamos a arrancar con ese concepto con esa filosofía a una de las estructuras más sencillas que existen para después ir ampliando y esa es una cadena en esa cadena que está sometida por supuesto a tracción que es la forma de trabajo de todas las cadenas vamos si un elemento de esa cadena falla o plastifica la cadena entera plastifica o falla si están en tracción que es la única forma repito de trabajar si un eslabón se rompe se corta falló la cadena entera entonces del comportamiento individual de la cadena va a resultar el comportamiento perdón del comportamiento individual de los eslabones va a resultar el comportamiento de la cadena entonces yo como ingeniero voy a intentar montar y voy a trabajar para que en este ejemplo el eslabón blanco sea el que va a fallar y que falle de forma dúctil y voy a colocar otros eslabones porque no necesito para armar la cadena que son los amarillos pero que no me interesa si plastificar o no voy a intentar concentrar toda la plastificación en un elemento y por qué puedo hacer esto o por qué debería hacer esto y porque por ejemplo me resulta caro económicamente el diseño de los elementos que plastifican entonces como yo quiero una cadena plástica voy a diseñar un solo elemento que plastifique que me sale caro económicamente y los otros elementos que pueden ser frágiles los voy a diseñar más económicamente o sea son más económicos por el material por ejemplo entonces lo primero que voy a hacer es solicitar a la cadena al esfuerzo último y ese esfuerzo último tendrá en cuenta el sismo acá hay una combinación de cargas que incluye el sismo bien voy a diseñar entonces primero el eslabón que yo quiero que plastifique en este caso el blanco entonces al eslabón blanco le voy a dar una resistencia nominal para el eslabón blanco una resistencia nominal mayor o igual a la solicitación última a la que está sometida a la cadena dividido en phi todo este concepto ustedes lo saben de hormigón 1 donde el factor phi es un factor de reducción de resistencia y es menor a 1 entonces yo a la solicitación sobre la cadena que es la solicitación sobre el eslabón blanco que quiero que plastifique lo divido en phi y elijo un eslabón del catálogo si es que tengo un catálogo de eslabones ya prefabricados o lo fabrico yo en el taller que tenga una resistencia nominal mayor o igual lo más cercana posible al igual ya vamos a ver más adelante por qué pero técnicamente puede ser mayor mayor o igual entonces voy a hacer una curva resistencia axial deformación de ese eslabón blanco observen ustedes que la solicitación última SU está por acá cuando yo hago SU sobre phi como phi es menor a 1 esto es esto es mayor al SU esto es mayor a SU y después yo lo hago mayor o igual entonces mi resistencia nominal esta que tiene el eslabón blanco es mayor a la solicitación última bien primero por el phi y segundo porque yo lo busco en un catálogo o le doy una resistencia un poquito mayor entonces ahí tengo la plastificación del eslabón blanco y voy a suponer y voy a suponer que este eslabón es es plástico entonces luego de ocurrir la afluencia viene un endurecimiento del material y voy a suponer que es de acero hasta llegar a unas deformaciones máximas con unas resistencias máximas que está dada por lambda cero por la resistencia nominal es una forma de calcular la sobre resistencia si ustedes se acuerdan de cuando en estudio de ensayo materiales ensayaron una barra de acero la barra de acero crecía linealmente había una afluencia y después venía la sobre resistencia o eso es lo que está graficado acá en la pizarra la máxima resistencia se encuentra como lambda cero por la resistencia nominal que es la de afluencia y este lambda cero se denomina factor de sobre resistencia del acero y se estima al menos para los aceros de argentina como 1,4 entonces de la resistencia de plastificación del eslabón que es la que obtengo de acá de la resistencia del eslabón de la resistencia nominal del eslabón blanco lo multiplico por 1.4 y encuentro la máxima resistencia axial que tendrá el eslabón blanco y ahora les hago una pregunta si yo quiero diseñar los eslabones amarillos para que tengan más capacidad que el eslabón blanco con qué fuerza lo diseño cuál va a ser la fuerza de diseño para el eslabón amarillo si quiero que tengan más resistencia que la máxima del eslabón blanco la última ¿cuál última? con la nominal por el factor de sobre resistencia con eso perfecto muy 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 bien si yo quiero que este eslabón amarillo no plastifique lo voy a tener que calcular la resistencia nominal a dotar a este eslabón amarillo va a tener que ser al menos esta máxima del eslabón blanco ¿bien? eso es lo que vamos a ver en la próxima diapositiva ahí está el eslabón amarillo entonces ahora yo necesito dar una resistencia nominal al eslabón amarillo un poquitito mayor que la máxima del eslabón blanco yo acá he dibujado un eslabón plástico también pero el eslabón amarillo podría perfectamente ser frágil es decir entra en plastificación como está ahí el dibujo pero se corta en un punto se corta por ahí no hay plastificación se corta la curva ¿me siguieron? si el eslabón amarillo fuera así fuera frágil la pregunta es la cadena los eslabones amarillos son frágiles porque es el dibujo que he arreglado recién los eslabones amarillos son frágiles pero la pregunta es la cadena ¿es frágil o es dúctil? es dúctil porque lo que se rompe va a ser dúctil exactamente muy bien muy bien Juan muy bien Nicolás la cadena es dúctil porque lo que le va a dar ductilidad a la cadena es el eslabón blanco que es uno solo no importa pero es el que le va a dar la ductilidad todos los otros eslabones son frágiles pero están diseñados para que fallen con una fuerza mayor que la máxima que desarrolla el eslabón blanco que es el que plastifica entonces la resistencia que le tengo que dar nominal al eslabón amarillo ustedes observen que la fuerza no la saco de la máxima de la cadena como pasaba en el otro eslabón sino que mi fuerza de diseño para el eslabón amarillo es la anda cero por la resistencia nominal del eslabón blanco como yo armé el eslabón blanco si lo saqué de un catálogo o lo armé yo en taller a la resistencia real 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 el eslabón blanco lo multiplico por 1.4 y ese valor es la fuerza la resistencia que yo le tengo que dotar del eslabón amarillo observe que también hay que dividirlo en phi como todo diseño que hacemos con el método LRFD solamente que en este caso phi puede adoptarse igual a 1 ¿por qué phi puede adoptarse igual a 1? porque sería demasiado conservador adoptar un phi menor a 1 ya que si ustedes observan en esta resistencia nominal del eslabón blanco ya está incorporado un phi menor a 1 entonces acá como que ustedes en esta resistencia ya están arrastrando la consideración de un phi menor a 1 entonces considerarlo nuevamente acá sería demasiado conservador por eso y acá empezamos con las conclusiones que tienen que tener siempre presente para el todo el diseño por capacidad de las estructuras para los eslabones que van a plastificar la solicitación la solicitación de diseño proviene de los estados de carga para los eslabones que no van a plastificar la resistencia de diseño proviene no de los estados de carga sino que proviene de las máximas capacidades con sobre resistencia de los elementos que van a plastificar cuando yo diseñe un elemento que va a plastificar se utilizan factores de reducción de resistencia phi menores a 1 según la solicitación como ustedes han aprendido en hormigón 1 en cambio cuando yo diseñe elementos que no van a plastificar el factor de reducción de resistencia phi vale siempre 1 esas dos conclusiones son muy importantes y las vamos a aplicar más adelante de forma muy distendida pero necesito que entiendan conceptualmente el por qué por eso la clase de hoy es muy importante y como va a quedar grabada más adelante cuando se pierdan los números y tengan tiempo y quieran se vuelven y las revisan porque es acá donde está la esencia numérica de todo el procedimiento de diseño por capacidad y el tercer concepto que nos tiene que quedar claro es que para el caso del acero la resistencia máxima se encuentra como la anda cero por la resistencia nominal y la anda cero es el factor de sobre resistencia del acero y que vale 1,4 para el caso de los aceros de Argentina más adelante lo vamos a aplicar por eso lo recalco ¿se entiende? ¿se entiende la analogía de la cadena? Juan consulta si sería más caro construir un elemento dúctil que uno frágil ¿sí Juan? es más caro construir un elemento dúctil que uno frágil por eso es que yo tengo que elegir bien cuáles son los que voy a diseñar de forma dúctil entonces la filosofía del diseño por capacidad de las estructuras es elegir zonas apropiadas de ese sistema resistente a fuerzas horizontales es decir elegir las zonas que van a plastificar y diseñarlas y detallarlas a fin de suministrarles adecuadas resistencias y por sobre todo ductilidad ductilidad seccional a todas las otras zonas del sistema estructural y a todos los otros modos de falla posible se los va a proveer de suficiente resistencia para asegurar que el mecanismo de colapso elegido pueda lograr la ductilidad global y pueda mantenerse aún se desarrollen deformaciones inelásticas bien Facundo se ha quedado sin conexión aparentemente bueno Facundo recordá que que las clases quedan grabadas así que lamentablemente vas a tener que revisar después la clase en donde se quedó colgada esa es buena recomendación la que da Matías siempre que a ustedes se les cuelgue intenten refrescar y bueno lamentablemente son las posibilidades que el medio nos brinda para todos entonces ¿cómo vamos a hacer los pasos a seguir en un diseño por capacidad? primero vamos a definir las zonas potenciales de roturas plásticas el helabón blanco por ejemplo de la cadena o los extremos de vigas que van a plastificar por flexión en un pórtico a esas zonas las voy a diseñar para que tengan una resistencia tan cercana como sea posible a resistencia requerida y las voy a detallar para que puedan acomodarse las demandas de ductilidad si esto es hormigón armado ese detallamiento para darle ductilidad seccional se logra con armadura transversal con estribos pocos espaciados y bien anclados a los modos indeseables de desfalla como por ejemplo corta en vigas los voy a dotar de suficiente resistencia de modo que exceda la máxima capacidad de las roturas plásticas estos son los helabones amarillos a las zonas potencialmente frágiles llámese columnas o aquellos componentes no adecuados para disipar energía se van a proteger asegurando que su resistencia exceda las demandas originadas por la sobre resistencia de las roturas plásticas bien es decir los helabones amarillos los diseño en función de la resistencia de los helabones blancos lo que hemos visto recién por lo tanto estas zonas las amarillas o las columnas se diseñan para que permanezcan elásticas bien algo que quiero recalcar volviendo un poquitito es porque acá dice que en la en el diseño de los helabones blancos o los helabones que van a plastificar yo tengo que asegurar que la resistencia pueda acomodarse a las demandas de ductilidad lo más cercana posible acá perdón donde dice que la resistencia sea tan cercana como sea posible la resistencia requerida observen por qué si nos volvemos a la dispositiva 31 yo al eslabón blanco lo tengo que diseñar con una resistencia mayor a la solicitación última dividida en fi yo les dije al entrar al ingresar a esta diapositiva que acá tratarán de que fuera igual no demasiado mayor ¿por qué? porque yo podría diseñar un eslabón blanco con el doble de resistencia necesaria esta es la necesaria SU sobre fi yo podría diseñar un eslabón blanco con el doble es decir sobredimensionarla pero tengan presente que por diseño por capacidad no solamente voy a estar sobredimensionando en este caso por dos al eslabón blanco sino que voy a estar sobredimensionando por dos a toda la cadena porque el gesto de la cadena su diseño está dado en función a esa resistencia que yo le dé al eslabón blanco entonces sobredimensionar los eslabones que van a plastificar no es sobredimensionar solamente ese eslabón sino que es sobredimensionar la cadena entera ¿me siguieron? bueno nos vamos a tomar un recreo de unos minutos para despejar la mente y a la vuelta vamos a aplicar conceptualmente este criterio de la cadena ¿sí? a un pórtico como ya adelantamos vamos a ver entonces cómo diseñamos las flexiones las vigas que van a ser este elabón blanco y cómo diseñamos el resto de los elementos en un pórtico que van a ser los elabones amarillos nos tomamos un recreo de unos 15-20 minutos a la vuelta tenemos unos 40 minutos más aproximadamente de clase así que vamos a estar terminando un poquito antes de las 6 de la tarde no sé si tienen alguna otra materia planificada antes de ese horario o podemos extendernos hasta las 18 chau Gracias. 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 Viga débil y columna fuerte. Bien. Al mecanismo clásico y que es el que vamos a trabajar en esta materia. Las rótulas o los puntos de disipación de energía entonces. Es por flexión en los extremos de las vigas como ustedes ven. Bien, entonces los eslabones blancos son las flexiones en los extremos de las vigas. Entonces, lo primero que tengo que hacer es diseñar el eslabón blanco. Diseñar la flexión en los extremos de la viga. ¿Para qué solicitación? Bien, y como nos indicamos el procedimiento general G100, el momento último que proviene de los estados de carga que incluyen la acción sísmica, el momento último dividido en fi. Y esa será nuestra solicitación para el diseño de las vigas, de la flexión en las vigas. Después vamos a ver redistribución del momento y un montón de conceptos más. Pero el diseño por capacidad es lo que tenemos acá adelante. Es diseñar los extremos de las vigas para MU sobre fi. Y dotarlas a la viga de una resistencia nominal un poquitito mayor a eso. Un poquitito para no sobredimensionar todo el pórtico. Pregunta, ¿cuánto vale fi para el diseño flexional de las vigas? 0.9 Perfecto, 0.9 en todos los casos. Entonces, al momento último de los estados de carga lo divido en 0.9 y ahí ya tengo los momentos para dotar a las vigas de resistencia nominal un poquitito mayor, sino igual mucho mejor. ¿Pregunta? Listo, diseñé las vigas a flexión. Entonces ahora voy a diseñar a flexión el corte en las vigas. Ya la... Perdón, voy a diseñar el corte en las vigas. El corte en las vigas entonces es un enlabón amarillo. Entonces, el esfuerzo de corte de las vigas no lo voy a sacar de las combinaciones de carga. Sino que el esfuerzo de corte de las vigas lo voy a sacar de la máxima capacidad flexional de las rótulas plásticas. ¿Y cómo vamos a hacer? El reglamento les va a decir que el esfuerzo de corte de diseño debe determinarse a partir de la capacidad flexional, considerando la sobresistencia desarrollada en las secciones críticas de las vigas, la sobresistencia flexional, y la carga gravitatoria. ¿Cómo vamos a hacer? Y ya lo vamos a ver en la práctica, más detallado. Pero ahora básicamente ustedes tienen en la figura una viga que forma parte de un pórtico y que a su vez, por supuesto, está sometida a una combinación de carga vertical, que es un factor de carga D más un factor de sobrecarga L. ¿Cómo van a sacar el corte? Se forman por el sismo, por supuesto. ¿Y cuál es el momento que está aplicado en esas rótulas plásticas que se forman por el sismo? Es el momento de sobresistencia. A en el apoyo A, B en el apoyo B. Es el M0. Es el lambda 0 por el momento nominal. Y ahora vamos a seguir introduciendo notación. Momento de sobresistencia en la viga. Y es igual al lambda 0 por el momento nominal en la viga. Esto pueden encontrar bibliografías que cambian el orden de los subíndices. El cerito abajo y el B arriba, pero es lo mismo. Si nos fuéramos a la diapositiva de la cadena. Les pido un segundo que la busque. Es la diapositiva 31. Si nos vamos acá, lo que yo estoy queriendo averiguar, yo la flexión la saqué con las vigas acá. Y cuando multiplique por lambda 0 me voy a venir al punto máximo. Es decir, que el M0 es este punto máximo de sobresistencia de la viga. Ese es el M0. Ese es el M0. Y ese es el que al sismo, al activar las rótulas y al darle, y esas rótulas al trabajar y al deformarse a la máxima deformación, nos va a entregar la máxima resistencia que es ese valor. Y que no puede ser mayor. Y el momento nominal que coloco acá, es el momento nominal con el cual yo diseñé la viga. Con la cantidad de acero realmente dispuesta en la viga. De aquí viene una pregunta. Que se las hago a ustedes. ¿Por qué, si yo estoy hablando de la resistencia a flexión de la viga, lo multiplico por lambda 0? Que lambda 0 se llamaba factor de sobresistencia del acero. Porque la resistencia a flexión de la viga se la da el acero. Exactamente. Muy bien. Muy bien, Gonzalo. La resistencia a flexión de la viga, como nosotros diseñamos las vigas, está comandada por el acero. Es decir, que la sobresistencia a flexión que la viga pueda desarrollar, va a estar en función a la sobresistencia que el acero les pueda brindar. Como el acero tiene sobresistencia, ya sabemos que va a dar 1.4 y que lo podemos sacar de un ensayo a tracción de una barra de acero, como el que ustedes hicieron en el estudio de ensayo de materiales. Ese 1.4, por el momento nominal real, con las armaduras realmente dispuestas, es el que nos da el máximo momento, la máxima capacidad flexional que las dos rótulas van a tener, o que cada una va a tener. Entonces, yo el refuerzo de corte lo voy a sacar de esta viga que está acá. Y tengo, como ustedes saben, de estabilidad 3. Bueno, acá está el diagrama de momento de todas esas cargas en conjunto. Después lo vamos a analizar con la sobresistencia a los extremos. Pero lo más importante, lo que nos importa ahora, que es el corte, yo tengo, por un lado, el corte de la viga simplemente apoyada debido a las cargas verticales, el Q por L sobre 2, que yo le llamo, que será Q por L sobre 2 si es cara uniforme o cualquier carga que tenga acá, el diagrama que le corresponda. Y le adiciono el diagrama debido a los dos momentos que tengo en los extremos. Así ustedes, y la suma de estos dos diagramas da el corte total en esta viga. Ustedes se han cansado de hacer este proceso en estabilidad 3. Han sumado el corte debido a la carga vertical, el corte de los momentos en los extremos, y esa suma de los cortes daba el corte total en la viga. ¿Cuál es la diferencia? Que en estabilidad 3, los momentos estos que tenían en los extremos eran debido a los momentos del giro de los nudos, bien, por el comportamiento depórtico. En este caso, del diseño por capacidad, estos momentos que coloco ahí son los de sobresistencia. ¿Para qué? Para encontrar entonces, con la suma de los dos diagramas de corte, el máximo corte posible a desarrollar en la viga. Más que eso, es imposible. Observa que entonces, al sumar estos dos diagramas, nos hemos independizado del estado de carga. Yo nunca busqué el VU de los estados de carga. No me interesan los estados de carga para el diseño de corte. Si me interesan las máximas capacidades de la viga, y me interesa la armadura realmente a flexión que yo le puse a la viga. ¿Por qué? Porque la armadura realmente a flexión entra en el momento nominal. Por eso, yo armo la viga para que, para ese corte, suma de estos dos, y que más corte que ese, es imposible verdaderamente que la viga esté solicitada, por más que ese valor. ¿Me puedo explicar? ¿Se entendió? ¿Repetimos? ¿Es necesario que hoy entendamos toda la clave? Sí, lo repite, por favor. ¿Es necesario que entendamos todo? Porque acá está la clave. Perdón, Juan, no te llegué a escuchar. Si puedes escribirlo. Que repita, por favor. Sí, cómo no. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Lo primero es, ¿por qué no trabajamos con la viga real y trabajamos con este sistema equivalente? Este sistema equivalente tiene la viga sometida a las mismas cargas verticales. Pero en los extremos, no le colocamos los momentos debido al comportamiento del pórtico, como ustedes han aprendido en la estabilidad 3, sino que le colocamos en los dos extremos la máxima capacidad que pueda desarrollar la viga en la sobreresistencia flexional. Que incluye el factor de sobreresistencia del acero y que incluye las armaduras realmente dispuestas en la viga mediante el momento nominal. Entonces, esa máxima capacidad de flexión que va a poseer la viga en la rótula plástica del extremo, más momento que este, la viga en el extremo no va a poder desarrollar. Cuando venga el sismo va a desarrollar este momento en el extremo. Más que esto es imposible. Entonces, de esta viga es que yo encuentro el diagrama de corte. Sumando el corte debido a las cargas verticales y sumando el corte debido a los dos momentos en los extremos con sobreresistencia. Este proceso ustedes se han cansado de hacer una estabilidad 3. nada más que los momentos que ponen acá son los momentos de comportamiento del pórtico, del pórtico continuo, los que salían de las cinco rotaciones, por ejemplo. En cambio, acá vamos a poner los momentos de sobreresistencia obtenidos como hemos visto ahí en la pantalla. Entonces, el corte lo saco de la máxima capacidad. Verá pregunta. Sí, verá pregunta. Sí, el VU entonces sería M0B es M0B sobre L. M0B sobre L, que es esta primera parte. La parte debido a la suma de los M0. En realidad es sumatoria de los M0. Es sumatoria de los M0B. Esta primera parte es sumatoria de los M0B dividido en L. Esta primera parte. Y la segunda parte, que sería más, más, menos, es, en este caso, si fuera una carga Q, es Q por L sobre 2 en los extremos y lineal. ¿Está bien? Ojo que ya hay escrito Q por L al cuadrado sobre 8 que ese es el momento. Ya lo vamos a ver más adelante en la práctica de forma detallada, también en la teoría. Pero quiero que les quede en claro cómo sacar el corte y conceptualmente que lo hemos sacado de la máxima capacidad de las vigas, de las rótulas de las vigas. Más corte que ese va a ser imposible que desarrolle el elemento. Y acá está la esencia del diseño por capacidad. Acá está el primer ejemplo. ¿Cómo determinamos el esfuerzo de corte en vigas? Continuemos. Arme la viga porque la arme a flexión, por eso tengo la armadura longitudinal que voy a disponer, ya la conozco, y armé el corte, por eso tengo los estribos, que ya los conozco. Entonces tengo la situación que está ahí mostrada. Conozco la viga de forma íntegra, pero no conozco nada de la columna. Entonces la pregunta es ¿con qué fuerza diseño la columna? Si estoy en diseño por capacidad, no lo saco de los estados de carga, sino que la máxima solicitación de las columnas, la de arriba y la de abajo, será función de la máxima capacidad de las rótulas plásticas. Entonces, ¿cómo vamos a razonar? Cuando ven el sismo, el sismo va a movilizar la capacidad flexional de las vigas que concuyen al nudo. Esto es, va a formar las dos rótulas plásticas que concuyen en las vigas que concuyen al nudo. Esto es, en la viga de la izquierda hay una rótula plástica positiva, negativa, perdón, está traccionando arriba. Y en la viga de la derecha hay una rótula plástica positiva, está traccionando la parte inferior de la viga. Si yo hago el equilibrio de este nudo, debería sumar el momento negativo más el momento positivo y ese delta de M es el que debo absorber entre la columna de arriba y entre la columna de abajo. Es decir, lo que me está desequilibrando el nudo acá es la sumatoria de los momentos M0B en las dos vigas que concuyen a este nudo. Y ahí, uno se va para, una parte se va para arriba y otra parte, dos, se va para abajo. El tema es cuánto se va para arriba y cuánto se va para abajo. Bueno, ahí el reglamento ha hecho las siguientes hipótesis. No el reglamento, sino el proceso de diseño por capacidad. El nudo está en equilibrio. Entonces, la sumatoria de los momentos de las vigas de los M0B debe ser igual a la sumatoria de los momentos en la columna, en la de arriba y en la de abajo. Equilibrio del nudo. Se han cansado de hacerlo también en esta habilidad 3. Recordemos que los M0B es lambda 0 por el momento nominal. el reglamento indica que la columna de arriba se va a llevar un momento, se va a llevar de esa sumatoria de momentos, el proporcional basado en la rigidez relativa del diagrama de momento solo sísmico de la columna. Y ahora vamos de a poco. Si yo, yo acá voy a poner en este gráfico abajo el diagrama de momentos debido solo al sismo. Siempre que aparezca en la notación la letra E mayúscula solita significa que es debido al sismo exclusivamente. Acá no hay combinación de carga, nada, es sismo exclusivamente. Entonces yo al pórtico le coloco la carga sísmica y encuentro este diagrama de momento. ¿Sí? En este diagrama de momento producido solo por el sismo, si yo veo el momento de la columna de arriba es ese valor. Si veo la columna de abajo es este un poquito mayor. Si sumo los dos tengo la sumatoria de momentos solo sísmicos en la columna. Y por ejemplo, si mido el de arriba tengo el momento en la columna solo sísmico en la columna superior. Entonces, si yo quiero saber de este equilibrio que es la sumatoria de este desequilibrio en realidad que es la sumatoria de los M0B cuánto se lleva la columna superior y bueno, hago momento solo sísmico de la columna superior este valor dividido en la sumatoria de los dos. Si quiero saber cuál es el momento de diseño en la columna inferior hago el momento lo que tengo que distribuir sumatoria de M0B y hago momento solo sísmico de la columna inferior este valor dividido en la sumatoria de los dos momentos. Es decir, esto es como una rigidez relativa este término este segundo término esto es como una rigidez relativa basada solamente en los momentos debido a la acción sísmica solamente. y eso es lo que hace el reglamento un equilibrio del nudo y distribuir las capacidades de las vigas entre las dos columnas basado solamente en el momento solo sísmico. ¿Qué más? Juan pide que repita cada factor bien el MC es el momento de diseño de la columna ya sea la superior o la inferior depende del momento que yo coloque acá sumatoria de los M0B es la sumatoria de los momentos con sobre resistencia flexional en las vigas el momento que está acá arriba es momento solo sísmico en la columna superior si quiero el momento de diseño en la columna superior inferior si quiero el momento de diseño en la columna inferior y la sumatoria de los momentos solo sísmico en la columna es la sumatoria del momento solo sísmico en la columna superior más el de la columna inferior ahora ustedes observen que este momento sumatoria de los momentos solo sísmico en la columna por equilibrio del nudo solo sísmico también es igual al momento solo sísmico en las vigas es decir que estos dos momentos son iguales estas dos sumatorias por equilibrio el nudo entonces yo en esta expresión de en vez de escribir momento en las columnas voy a escribir momento en las vigas y lo voy a escribir acá abajo bien he puesto en vez de momento en las columnas he puesto momento en las vigas y lo he escrito abajo del otro factor y este término es el que el reglamento nos pide que calculemos y el que llama fix 0 b fix 0 b se denomina factor de sobre resistencia flexional de las vigas fix 0 b y les recomiendo que vayan tomando nota de lo que decimos en clase o bueno después van a tener que revisar el vídeo y tomar nota porque mucho de lo que hablo no está escrito en las diapositivas y es necesario para seguir la materia fix 0 b entonces es él se llama factor de sobre resistencia flexional de las vigas factor de sobre resistencia flexional de las vigas y que se calcula como está en la expresión que es la sumatoria de los momentos con sobre resistencia de las dos vigas que concluyen al nudo dividido en la sumatoria de los momentos sólo sísmico de las dos vigas que concluyen al nudo y esto lo puedo calcular entonces cómo vamos a diseñar la columna cuáles son los momentos de diseño los que están ahí abajo momento solo sísmico en la columna por el fícero b el fícero b es un único valor para todo el nudo si yo quiero saber cuál es el momento de diseño en la columna superior hago fícero b por el momento solo sísmico de la columna superior quiero saber cuál es el momento de la columna inferior cuál es el momento de diseño en la columna inferior y bueno hago fícero b por el momento solo sísmico de la columna inferior y ahí obtengo los valores de momento de diseño arriba y abajo en la columna en el nudo el factor fícero b lo vamos a ver más adelante pero vamos a responder la pregunta de nicolás tiene un valor mínimo y que es igual a uno coma cincuenta y seis y ahora vamos a ver más adelante no quiero ahora desviarnos de clase demasiado pero si tiene un valor mínimo que es uno cincuenta y seis y máximo no existe aunque si está ahí está acotado a niveles prácticos ya lo vamos a ver más adelante pero el valor mínimo de fí es uno cincuenta y seis entonces ustedes observen que esta es la expresión que les da el reglamento más algunos adicionales que lo vamos a ir viendo más adelante ahora en esta clase pero el momento de diseño arriba o abajo es esa expresión que les hemos deducido recién observe que si ustedes ven esta expresión bien si está aquí está en el reglamento y lo ven sin mayor análisis pareciera que para las columnas lo importante es el momento solo sísmico que lo multiplico por un factor que tiene una forma que está en el reglamento pero en definitiva es un número por el momento solo sísmico entonces el diseñador poco experto llega a pensar que para el diseño de la columna les decía que el diseñador poco experto tiende a pensar que para el diseño de la columna es un factor que se calcula que ahí está la expresión multiplicado por los momentos solo sísmico porque porque para la columna importa los momentos solo sísmico no importan los de carga verticales entonces desprecio las cargas verticales me quedo con las cargas solo sísmico y lo multiplico por un factor de mayoración no es así ese concepto está equivocado esta expresión completa considera todos los momentos impartidos al nudo los de carga vertical y los sísmicos y ahora ustedes lo saben y lo saben porque han entendido de dónde se deduce esa expresión y han entendido que se parte del equilibrio del nudo y que se parte de los momentos máximos de las vigas que tienen en cuenta las cargas verticales y las cargas sísmicas también es decir que esas expresiones que les propone el reglamento tienen en cuenta todas las cargas las verticales y las sísmicas no es una simplificación de considerar solo las cargas sísmicas ¿entendido? sigamos sigamos a esta expresión le vamos a tener que adicionar un término debido al comportamiento dinámico del edificio como ustedes saben un edificio tiene ahí hay dibujado tres modos de vibración pero tiene tantos modos como masas existan en las tres direcciones ya lo han visto en esta abril a tres para que el que le interese profundizar el comportamiento dinámico de las estructuras tiene que hacer la materia optativa llamada ingeniería sismo resistente puesto que ingeniería sismo resistente es la continuación de la materia estabilidad tres entonces a todo aquel que la materia de estabilidad tres no les resultó ser suficiente para analizar las estructuras estabilidad tres llega al método estático y a vibradores simples entonces los vibradores múltiples y los métodos de análisis dinámico se estudian en la materia ingeniería sismo resistente es muy importante que la hagan todos aquellos que les guste las materias estructurales y piense que se van a desarrollar profesionalmente en ese tema es muy importante esa materia para hacer bueno debido al comportamiento dinámico lo vamos a estudiar más adelante resulta un factor W que si es un término que depende del periodo de la estructura ya lo vamos a ver más adelante pero en definitiva es un valor que tiene límites inferior y límites superior es decir es un valor que me lo da el reglamento y es constante para todo el pórtico hay una variación en altura que ya lo vamos a ver más adelante por ahora no quiero ir más allá entonces la expresión anterior la vamos a multiplicar por ese W u omega como quieran llamarlo que es debido a la amplificación dinámica del comportamiento del pórtico porque este equilibrio que hicimos recién es un equilibrio estático con el W lo llevo a un equilibrio dinámico de comportamiento de pórtico en el sismo y este momento este momento y que se obtiene por equilibrio está dado en el eje de la viga en el eje de la viga que tengo este momento yo a la columna la puedo diseñar en la cara de la viga no en el eje es decir ponerle la armadura que necesite para este momento para el que está en la cara de la viga no para el del eje entonces para trasladar el momento del eje a la cara aparece este término restando que es 0,3 de Hb Hb es la altura total de la viga y Bu es el esfuerzo de corte al cual está sometido la columna ya vamos a estudiar más adelante cómo calcular ese Bu pero en definitiva lo que quiero ahora que les quede el concepto porque esta expresión completa es la que aparece en el reglamento y ustedes ya saben entonces que está compuesta por primero por un equilibrio del nudo segundo por la incorporación de los aspectos dinámicos en ese equilibrio porque el edificio ante el sismo se comporta en dinámico y el propio sismo la propia reacción sísmica es dinámica y después se les resta un término para llevarlo del eje de la columna a la cara de la viga que es donde yo voy a diseñar la columna perdón para llevarlo del eje de la viga a la cara de la viga que es donde yo voy a diseñar la columna y esa expresión aparece en el reglamento ustedes ahora van a entender entonces de dónde viene cada término ya más adelante lo vamos a aplicar por otro lado ustedes saben que la columna se diseña a flexo axial es decir necesito el esfuerzo axial ya sea de fracción o de compresión sí disculpe ¿podrías repetir qué es el hb de la expresión? la altura total de la viga bien gracias ese valor lo que está suponiendo acá para esta expresión es que coincidente con el momento máximo que es este primer término existe o coincide con ese momento máximo solo el 60% del corte último en la columna v u entonces para trasladar el momento a esta distancia bien para trasladar el momento acá y encontrar este valor ¿qué es lo que hace usted? toma el momento en el eje que es este valor y les resta el 06 de v u 06 de v u que es el esfuerzo de corte que supone que se desarrolla en simultáneo con el momento máximo acá el momento máximo no se desarrolla junto con el corte máximo sino que se supone este valor usted lo coge para llegar al eje hb sobre 2 o la mitad de hb y de ahí es donde sale 06 dividido en 2 03 que es este valor que acompaña la expresión continuemos como dijimos adicionalmente a las flexiones yo para el diseño de la armadura longitudinal en columna necesito los esfuerzos axiales ¿cómo los voy a determinar? voy a considerar como se ve acá en un esquema de una parte de la planta de la estructura que todas las vigas están rotuladas en sus dos extremos bien estos puntitos verdes significan rotulas acá está en una vista esta columna de la esquina todas las vigas están rotuladas entonces cuando están rotuladas si nos vamos al esquema que hicimos al principio de vigas simplemente apoyadas con los momentos en los extremos la suma el corte de las vigas pasa a ser el esfuerzo normal de las columnas ustedes ya lo conocen entonces por un lado tenemos la suma de las cargas verticales de las vigas de los Q por L sobre 2 que yo les llamo si es que la carga fuera uniforme o la forma que tenga calcularé los esfuerzos de corte en las vigas que pasaran a ser esfuerzos normales de la columna y ahí le sumo el peso propio de la columna todas estas son cargas verticales y de ahí le sumo suma resta por eso está la doble flechita los esfuerzos de debidos a la acción sísmica que este sería el delta M de los dos extremos de la viga dividido en L delta M cero de los extremos dividido en la L de la viga y ahí nos salen los cortes que suman y resta depende si la acción sísmica va para un lado de para otro entonces de esta combinación ya después en la práctica vamos a ver cómo sacamos los esfuerzos axiales máximos y mínimos en la columna entonces con los momentos de diseño obtenidos por capacidad y con los esfuerzos axiales obtenidos por capacidad obtengo la armadura longitudinal de la columna entrando a los abacos como ustedes ya saben de hormigón 1 y el corte en las columnas también lo obtengo de equilibrios les voy a mostrar la expresión final que aparece en el reglamento y me dice que si los pórticos son planos que están en una dirección esta es la expresión y si los pórticos son espaciales en dos direcciones cada una de esas direcciones el momento el momento perdón el corte último se calcula de esta forma observen que aparece el corte solo sísmico en la columna por el phi cero phi cero b faltó el b perdón ahí en el phi cero y 1,6 si es el caso de pórticos espaciales y 1,3 si son pórticos planos observen que acá pasa lo mismo que en columna acá hay un equilibrio del pórtico no es que solamente me interesen los cortes debido a la carga sísmica sino que acá hay un equilibrio del nudo para encontrar los máximos cortes en las columnas y de esta forma saco los cortes de diseño por capacidad en la columna el método calcula el corte por capacidad de las columnas y ahí terminamos y esa es la esencia que vamos a estudiar en las próximas clases cómo entonces aplicamos el diseño por capacidad y cómo aplicamos esa analogía de la cadena al diseño de un pórtico específico acá en la figura como para cerrar la clase de hoy he marcado una estructura que si ustedes observan detalladamente la estructura no tiene esa forma sino que la estructura está colapsada y ese pórtico perimetral está colapsado hacia el centro de la planta de la estructura el diseño y la construcción de estos pórticos fue excelente ustedes vean la ductilidad que estas columnas han desarrollado vean la curvatura que tienen y observen que ninguna columna está rota físicamente observen en esta en esta columna se ve un poco mejor el nivel de agrietamiento al cual está sometida pero reitero ninguna columna sufrió daño físico por supuesto que el edificio está colapsado ¿qué pasó? este era un edificio de estacionamiento también en Estados Unidos también en el terremoto de la Maprieta y como es un edificio de estacionamiento y las plantas interior e interiormente el edificio se pretende mantener lo más limpio posible el diseñador estructural planteó la estructura resistente como la que estoy indicando acá en la figura planteó en cada dirección dos pórticos perimetrales sismos resistentes como observan en la en la pantalla la estructura tenía planta baja uno dos niveles y un tercer nivel al aire libre también de estacionamiento entonces en las dos direcciones se plantearon pórticos sismos resistentes perimetrales en la dirección en Y estos dos y la dirección en X los otros dos restantes por supuesto e interiormente como yo quería liberar el espacio justamente para eso fue esta idea yo he creado pequeñas columnitas no recuerdo si eran circulares o cuadradas no importa pequeñas columnitas de pequeñas dimensiones para liberar el espacio en el centro y con vigas vigas que yo las pensé a carga vertical nada más porque yo la verdad que la acción sísmica la tomaba con los pórticos perimetrales nada más entonces ese fue el concepto de cálculo con los estados de carga vertical se dimensionaron todo este centro y toda la acción sísmica en cada dirección se dividió en los dos pórticos perimetrales por eso se armaron conductividad se armaron perfecto lo vemos en la foto están muy bien armados muy dúctiles esos pórticos pero qué pasó se le escapó al diseñador acá el mecanismo de colapso por qué se le escapó porque cuando esta estructura se somete a la acción sísmica se va a deformar al deformarse va a haber una distorsión de piso entre un piso y otro piso cuando se deforme horizontalmente va a haber una distorsión de piso que va a hacer que los elementos sobre todo las columnas o las vigas depende del mecanismo de colapso plastifiquen en el caso de las vigas estaba contemplada esta plastificación en los perimetrales pero en el caso interior el diseñador en ningún momento pensó en un mecanismo de colapso por qué porque los pórticos interiores estaban sometidos a carga vertical nada más es la superposición clásica de pensar que solamente están sometidos a carga vertical y que el sismo no existe si el sismo existe cómo existe cuando los pisos se deformaron esas columnas interiores se deformaron también acompañando la deformación que estaba controlada por los pórticos perimetrales entonces cuando el diseñador diseñó esta columna sacó los momentos debido a las cargas verticales solamente eran muy chiquititos y le colocó poca armadura longitudinal pero lo más grave es que calculó el corte en estas columnas debido a la carga vertical solamente que es extremadamente chico entonces colocó armadura transversal solamente mínima y lamentablemente esa armadura mínima no llegó a ser la suficiente para que cuando vino el sismo real y el pórtico se deformó todas esas columnas interiores el piso de arriba se movió el piso de abajo se movió menos todas las columnas interiores hicieron de acompañar el pórtico se rotularon arriba y se rotularon abajo cuando se rotularon me demandó un corte en esta columna que generó que las columnas se rompieran físicamente se rompieron todas las columnas interiores cuando todas las columnas interiores se rompieron el edificio perdió el sustento de las cargas verticales al perder el sustento de las cargas verticales implosionó y cada una de estas cáscaras si ustedes quieren verlo se cayeron hacia adentro porque el edificio dejó de tener capacidad de cargas vertical y es la imagen que ustedes ven en el fondo de la pantalla el edificio estaba muy bien diseñado y estaba muy bien construido ¿cuál fue el único error del diseñador? el diseñador tendría que haber calculado la armadura longitudinal de las columnas como lo hizo las vigas y todo como lo hizo solamente que al momento de colocar los estribos en la columna debería haber pensado en el mecanismo de colapso global de la estructura si hubiera pensado ¿cómo sacaría el corte en la columna? y primero con la armadura longitudinal de la columna hubiera dicho ¿cuál es el máximo momento arriba? con sobre resistencia suponiendo que la columna va a rotular y que va a desarrollar sobre resistencia ¿cuál es el máximo momento abajo con la armadura realmente dispuesta en la columna? con sobre resistencia hubiera unido esas dos líneas y hubiera dado el máximo momento con sobre resistencia de la columna hubiera sumado esos dos momentos y lo dividía en L o en H perdón la altura de la columna y hubiera sacado el máximo corte en la columna hubiera puesto los estribos para ese corte y esta columna no se hubiera roto y el edificio no hubiera colapsado este es un claro ejemplo de un buen diseño que no pensó en el mecanismo de colapso entonces no se deben concentrar solamente en el diseño en los numeritos en la precisión en el programa en el método estático en el método dinámico en el elemento finitio y en afinar todo eso no tiene sentido que ustedes afinen el método de diseño y afinen los procedimientos de análisis si después van a cometer un error tan burdo como este y no van a tener en cuenta ni van a tener la visión del mecanismo global del mecanismo de colapso por eso es necesario que nosotros entendamos el mecanismo de colapso y es necesario que producamos estructuras que tengan un mecanismo de colapso aceptable y es necesario que generemos estructuras que protejan a los ocupantes como pasa con el vehículo de diseño actual y se diseña entonces para mecanismos de colapso aceptables damos por finalizada la clase de hoy salvo que tengan una consulta y recuerden que esta es la clase de hoy es clave para el entendimiento del diseño por capacidad cada vez que nos perdamos con los números más adelante que nos vamos a perder se los garantizo vuelvan y revisen esta clase y vuelvan a verla que va a quedar disponible porque es acá donde está la esencia del diseño por capacidad y por qué quiero armar todo este bodrio de números que más adelante lo vamos a armar porque verdaderamente es un bodrio de numérico pero es esta la esencia esto es lo que ustedes tienen que saber la clase va a estar disponible los próximos días en el mismo sistema BBB con el mismo link que ustedes han ingresado hoy van a ingresar y en la pantalla donde